Cien Fuegos se prepara para la vacunación masiva en los municipios, actividades constatadas por las autoridades de la provincia. La habilitación de varios centros para recibir Sinovac y Soberana Plus contribuye a garantizar la realización del proceso con la calidad requerida. Nosotros tenemos en cada vacunatorio, tenemos un refrigerador donde nosotros vamos a, para mantener la cadena de frío, contamos con dos cabas por cada consultorio, con el esfismo, el esteto y con todos los aseguramientos y cinco funcionarios de salud, médicos, enfermeras, en las comunidades más distantes. Tenemos también estomatólogos, rehabilitadores, estudiantes de medicina para garantizar que la vacunación se termine en una semana, en siete días. Hasta las comunidades rurales llegará también la campaña. Esta labor cuenta con el apoyo de varios sectores, así como de todo el personal de salud. Los médicos, cuando hablamos con ellos, todos dieron su paso al frente, que van a apoyarnos en los días que tengan libres, igual que las enfermeras que hacen guardia, dijeron que ellas nos van a apoyar en los días que tengan libres en la vacunación, por la importancia que le ven a esta vacuna, ¿para qué? Para salvar vidas. Esto es un paso súper importante en esta pandemia, en esta dura pandemia que nos ha tocado combatir, pero bueno, los jóvenes estamos dando el paso al frente. En este momento en que el país lo necesita, hemos perdido a muchísimas personas queridas. Desde que recibimos la noticia que ya nuestra provincia va a comenzar a realizar la vacunación masiva, nos hemos sentido con mucha satisfacción, puesto que hemos pasado días duros con respecto a todos los casos que nos están saliendo y queremos inmunizar y tratar de salir adelante con toda esta situación. Ya hemos tenido varios encuentros para prepararnos, nos han explicado cómo va a ser todo, son varios puntos de vacunación, donde siempre va a haber varios médicos y varias enfermeras en aras de tratar de salir lo más rápido posible de esto. De esta forma, la inmunización se convierte en clave para contener la propagación de la enfermedad en un territorio que reporta más de 20.000 casos en los últimos 15 días. Alí en Armas Enríguez, Notisur.